Las brigadas de limpieza que coordina el gobierno del estado atienden las colonias más afectadas por el paso del huracán John en Acapulco. Se refuerzan las acciones de fumigación para el control del mosco transmisor del dengue. A través de ese trabajo en conjunto, el gobierno del estado atiende los fraccionamientos y colonias como Las Garzas, Llano Largo, Las Gaviotas, La Posa, Nueva Generación, Punta Diamante, Puerto Marqués y La Venta, dando cuenta de la fumigación en la unidad habitacional Joyas del Marqués. La gobernadora Evelyn Salgado Pineda destacó que esta suma de esfuerzos con el gobierno federal y la colaboración del municipio, lo que permite dar prioridad a aquellas áreas que requieren la intervención mediante el levantamiento de cúmulos de tierra y lodo, lo que se lleva a cabo con maquinaria pesada, equipo, palas, picos y demás insumos, redoblando los esfuerzos con la fumigación para reducir la incidencia de casos de dengue. Guerrero se sitúa en el segundo lugar nacional en casos de dengue, con más de 5.000 confirmados. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.